Sí, es una pena. Creo que hoy venimos con otra mentalidad de poder sacar algo, pero nos vamos de vacío de aquí. Sí, es verdad que no he visto la jugada repetida en la falta de Iago, pero bueno, creo que... Yo creo que mi punto de vista no es desde mi posición, yo no veo falta, pero bueno, creo que es eso. Al final, por decisiones que no dependen de nosotros, pues no puntuvamos hoy aquí. Sí, después del gol de Maxi nos vayamos capaces de sacar los tres puntos y sí que es verdad, pues bueno, por cosas que no dependen de nosotros, nos vamos de vacío. Intentar volver a la senda de la victoria como el fin de semana pasado, al final conseguir tres puntos anímicamente y en la clasificación te sirven de muchísimo y bueno, ya reseteados y pensando en el siguiente.